Pues de manera especial y en representación de mi esposo Abel Martínez, estoy aquí para extenderle a todos ustedes un agradecimiento un agradecimiento desde la transparencia, desde el amor, desde la plenitud más íntima cuando nos sentimos respaldados y apoyados por gente que tiene visión y anhela lo mismo que uno a manera particular porque esto si bien nace de un individuo, nace de esa inquietud, eso se va a traspolar a todos los escenarios porque es un clamor conjunto, todos anhelamos, soñamos con una patria más próspera, más digna, más universal, segura de mayores oportunidades, que nuestros fondos públicos se administren de manera pulcra, digna, de manera coherente que se elaboren políticas públicas, que favorezcan a esa gente que ha estado desde siempre en el anonimato y que por ley le corresponde estar igual o a la par que todos Abel tiene una visión tan amplia de lo que sería la gobernanza de Estado que trasciende de verdad lo que cualquiera de nosotros pudiéramos pensar es un gerente desde la A hasta la Z, entendiendo cuáles sean todas las dinámicas que hay que implementar para ser exitoso en la acción porque una cosa es tú querer hacer algo y otra cosa es ser exitoso cuando lo haces y gracias a Dios que le ha dado ese aura, esa sabiduría, ese discernimiento a Abel pues ha podido ser exitoso en todos los escenarios donde primero Dios lo ha ubicado y luego el pueblo dominicano y yo siento que eso es un punto importantísimo que él tiene dentro de su perfil político es un político coherente que a través del tiempo pues ha demostrado que las cosas se pueden hacer bien que solo hace falta voluntad, solo hace falta sensibilidad, solo hace falta empatía ponernos en el lugar del otro dirigir los destinos de una nación no debe ser cualquier cosa y no debe asumirse como cualquier cosa se debe asumir desde la responsabilidad, desde la coherencia, desde el trabajo constante y yo me siento muy honrada de estar aquí comunicándoles esto que Abel ha querido que yo haga porque sabemos que peinar un país no es fácil esa media isla parece chiquita pero no lo es y Abel ha estado visitando punto por punto paraje, municipio, distrito, provincia, norte, sur, este, oeste para que el mensaje llegue y para que podamos de manera real tener esa revolución social y llevarlo a lo político la política es hermosa, es bellísima, es una forma sublime de servir a los demás así que comencemos también ahora a construir otra visión de la política porque muchas veces esto se va contaminando a través del tiempo pero sí se puede hacer desde la honestidad, desde el amor y desde la entrega total ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos!